día a día brilla en camposol conociendo los pilares culturales y comportamientos que nos hacen liderar el sector agroindustrial evaluamos permanentemente el desempeño de nuestros equipos para asegurar resultados extraordinarios conocemos el detalle de los procesos a nuestro cargo promovemos la transformación innovación y aceptamos ideas disruptivas planificamos y ejecutamos bien a la primera aseguramos que nuestras acciones cumplen a cabalidad los principios y códigos de campo sol somos congruentes entre lo que decimos y hacemos levantamos alertas y manifestamos desacuerdos con argumentos profesionales tomamos decisiones que fortalecen la propuesta de valor de campo sol transmitimos con pasión una estrategia clara y compartida abordamos nuestras diferencias internas de manera directa y constructiva aseguramos el entendimiento de la información hacia los demás buscamos sinergias y nos apalancamos en las capacidades de los demás asumimos total responsabilidad en nuestras acciones y decisiones cumplimos los compromisos asumidos en alcance tiempo y presupuesto nos aseguramos de tener toda la información para la toma de decisiones delegamos o compartimos las tareas pero no las responsabilidades conviértete en el pilar de nuestra empresa promueve los pilares culturales y comportamientos de campo sol y a 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